El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. La selección nacional de Colombia ayer triunfó ante Polonia, uno de los rivales con los cuales tenía que enfrentarse en este Mundial de Rusia 2018. Eso es un aliciente para este atribulado país que tiene algunas noticias que no son necesariamente tan positivas, pero estos muchachos nos dan una felicidad importante. Mientras tanto les cuento el pico y placa para este lunes para que ustedes lo tengan en cuenta, no sin antes recordarles que a partir del mes de julio rota el pico y placa. Para hoy aplica en los vehículos cuyas matrículas terminan en los números tres y cuatro, tres y cuatro. Esos vehículos no pueden circular desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche. Temperatura de 14 grados centígrados en la ciudad de Popayán, parcialmente nublado y de hecho está llovignando en este momento sobre la capital del departamento del Cauca. Y ahí ustedes ven la tabla que nos indica cómo se comporta el clima a lo largo del día. Con el transcurrir de las horas, según sea la hora, disminuye o aumenta la temperatura. Una tabla que ustedes todos los días ven y que con ella pueden observar, como les decía, los cambios del clima. En el caso de la ciudad de Popayán, o mejor, del departamento del Cauca, para ser más preciso, estamos a nueve grados centígrados, mayormente nublado en las poblaciones del departamento del Cauca. Es decir que hay que tener el paraguas o la chaqueta lista. Y nosotros ya les indicamos que estamos a través de Reflexiones TV en las redes sociales, en Línea Popayán también o www.enlineapopayán.com. No todo en Colombia es algo negativo o hay siempre hechos trágicos. Mire usted lo que pasó ayer en el campo deportivo, porque con el triunfo de la selección Colombia se revela la otra nación que tenemos. Todos estábamos unidos alrededor de una alegría deportiva que, por supuesto, es meritoria simplemente para los jugadores, que son los que se enfrentan en la cancha y logran obtener el triunfo contra un equipo que también era muy importante como Polonia. Pero más allá de la forma, más allá del 3-0, más allá de Falcao, de Yerrimina, que es un caucano que nos ha hecho honor a esta tierra, y de Juan Guillermo Cuadrado, más allá de sus nombres y del talento deportivo que ellos tienen, es también entender un poco lo que el deporte hace con todos nosotros los colombianos, que siempre mantenemos agarrados de las mechas, literalmente. Es decir, aquí somos un país bastante conflictivo, en el que somos muy intolerantes. Ayer, por 90 minutos, al menos por 90 minutos, estuvimos todos unidos alrededor de nuestra tricolor, y también sacamos a plote esos bonitos valores que tenemos los colombianos, la solidaridad, la unión, la alegría, la pujanza, la buena vibra para con nuestros deportistas. También es curioso que casi siempre en nuestro país se distinga en el mundo por el esfuerzo de nuestros deportistas. Cuántas alegrías nos han dado, no solo en el fútbol, también en el atletismo, en la natación, en las pesas, en el salto largo. Es decir, en muchas cosas que nuestros deportistas se distinguen a nivel internacional, y ellos siempre sacan la cara por nosotros como nación. Pues bien, ayer era bastante reconfortante, al menos, que por unas horas no vimos en las redes sociales enfrentamientos de quién está con quién, sino más bien alrededor de una nación. Si entendiéramos eso, por un momentico, bajaríamos esos grandes niveles de disputa que tenemos en Colombia, y seguramente seríamos una nación un poco más pujante, al menos en una misma línea. Esas son cosas que dejan los deportes, o los triunfos, las victorias de nuestros deportistas. Ahora, a esperar qué va a pasar el próximo jueves, porque la selección sigue en su meta de ser la campeona del mundo, como todas las otras selecciones, pero por lo menos en la que nos corresponde a nosotros, que es la de nuestro país, esperamos que le vaya absolutamente bien. Recuerden, la unión nos puede generar noticias muy, muy positivas. www.enlineapopayam.com, el portal informativo donde usted está al tanto de todas las noticias de nuestra ciudad y del departamento del Cauca. Empezó mal el nuevo presidente, es la columna de opinión que ustedes pueden ver en nuestro portal, del senador Jorge Enrique Robledo, una de las caras visibles de la oposición al nuevo gobierno en nuestro país. Empezó mal el nuevo presidente, es lo que dice este senador del Polo Democrático. Una destacada representación de la Universidad del Cauca en evento de ciencias médicas realizado en Holanda, y es que la universidad se viene distinguiendo muchísimo en trabajos de investigación desde la Facultad de Ciencias de la Salud, o como la conocemos en el alrededor popular, la Facultad de Medicina. El gobierno inaugura nueva sede del Sena en el norte del departamento del Cauca. El viernes estuvo el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en Santander, y también en la Costa Pacífica del Cauca, en el municipio de Huapri. Haciendo qué? Entregando las últimas obras, además que ya tiene como gobierno en este momento. Por presuntas irregularidades en contratación, formulan cargos a exalcalde de Caldono. Bueno, pues una noticia que no es para nada alentadora en relación con los aparentes hechos irregulares en nuestros municipios. Feria Internacional del Medio Ambiente cumplió las expectativas del sector, y quisimos resaltarla esta noticia, aunque es de orden nacional, pues porque el tema del medio ambiente está en la opinión pública, en la agenda política, además, del mundo, con todo este tema del cambio climático. Ya ha terminado en Bogotá y queríamos resaltarla también en www.enlineapopayam.com. Es hora de nuestra pausa y regresamos aquí al canal 3 de Cable Cauca en esto que se llama Reflexiones Televisión. Lotería del Cauca, con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca, juega los sábados 9.40 de la noche por el canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la Carrera Sexta 421, Edificio Can Primer Piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán. Comprometidos con tus derechos. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina de tracamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia. Mira, una vaca, una... ¡Gerardo, las vacunas! ¿Cuál sigue? Neumococos. ¿Rotaveros? No se enreden. A las vacunas hay que ir ocho veces. Al no ser y cuando cumplan los dos meses. Al cumplir cuatro, seis y siete meses. Al año, al año y medio y a los cinco años. Así de fácil ser lembradas en hombres extraños. Recuérdalos siempre con esta canción y lleva tarde de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. Todos por uno. ¿Daniel Gómez? Presente. ¿Velén Ortiz? Presente. ¿Vicente Pedraza? Presente. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero. Porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno. Y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos. No. No, no quiero. Porque me quiero. Generación Más. Nos queremos más. Siete de la mañana son exactamente las siete, veinte minutos. Corríjame, Rubén, si estoy mal. Tenemos una disparidad ahí porque en el mío son las siete, dieciocho, pero bueno. Bueno, siete, dieciocho lo tengo un poquito adelantado para que no me coja tanto la tarde, mi querido Rubén. Es el chavo que esa es la idea, ¿no? De manera que, pues, hoy estamos también contentos por lo de la selección, ¿no? Exactamente, Rubén. Y como usted lo comentaba, pues, lo habíamos dicho en Gaby Pregunta la semana pasada, que nuestra cuota para este año, para este Mundial, era Jerry Mina porque es de Guacheneca, o que es un caucano. Y ayer, pues, yo le hablaba a usted por nuestro grupo de WhatsApp que estaba muy contenta porque, pues, es un caucano representándonos allá tan lejos en un torneo tan importante. Y aparte de eso, hacer semejante gol fue algo muy emocionante. También muy lindo el gol de Falcao, también el gol de Cuadrado. Y algo, pues, que para resaltar fue el comportamiento de las personas que asistieron esta vez al partido, que ya, pues, mejoraron en muchos aspectos todo lo que tiene que ver con la imagen de nuestro país, allá donde están disfrutando. Pues, mire, me van a excusar un poco con nuestros televidentes, pues, porque no voy a hacer ritmo o seguidor de algunos de los nombres de la selección, pero a falta de uno tuvimos dos caucanos ayer en la defensa de la selección Colombia. Jerry Mina, que es el, digamos, el que suena muchísimo porque es del Barcelona. Exactamente. Pero también es su Davison Sánchez. A Davison Sánchez también. Si no me falla la memoria con el apellido. También es del departamento del Cauca. Y, pues, representan excelentemente a la selección y, por supuesto, al departamento del Cauca. Pero también nos revelan una cruda realidad, Gabriela, y es el poco apoyo al deporte en la región. Exactamente. Ellos, para poder sobresalir, tuvieron que irse de nuestro departamento al Valle del Cauca, quizás, para que los apoyaran en escuelas allá y de ahí surgir. Y, pues, ¿cuántos talentos tenemos perdidos en la región? ¿Cuántos Jerry Mina? ¿Cuántos Davison hay por ahí en algunas canchas de nuestro departamento? Y, pues, debido a la falta de apoyo no pueden sobresalir más, ¿no? Mi querido Rubén y televidentes, y es de resaltar que ellos ahora, precisamente por las necesidades que tuvieron para poder sobresalir y para poder practicar su deporte, ha decidido Jerry Mina hacer una fundación ahí en Huachenec que se llama la Fundación Jerry Mina, donde apoyan a los niños que no tienen la posibilidad de, pues, jugar el fútbol y estar en una academia de fútbol, que, pues, es algo costoso. Entonces, estos niños pueden ir allá. Él mencionaba que a él le tocó jugar cuando era niño sin zapatos, que no tenía, pues, las posibilidades económicas, y por eso él decidió colocar esta fundación. Ahorita está contando con el apoyo, perdón, de la empresa privada, con una empresa que se llama Home Center, que están haciendo un concurso donde la gente baila y esta empresa va a donar cierto dinero para construir, para hacer una estructura más grande para que los niños puedan jugar allá en Huachenec. Talento caucano hay de sobra en la Selección Colombia y nos representan de maravilla. También me gustó mucho porque ayer todos los caucanos estábamos felices resaltando, precisamente, ese rendimiento deportivo de nuestros deportistas acá en la región. Pero vamos con hechos, noticias, aunque más adelante les tenemos algunos temas de esas cosas insólitas que han pasado en los mundiales. Siempre ha pasado algo raro en el mundial, como el gol de la mano de Dios de Maradona, que está comprobado, fue con la mano, pero en ese tiempo no existía la gran tecnología que hay hoy en día. Vea, es increíble, ¿no? Qué bueno cómo la tecnología ayuda para que estas cosas ya no sucedan. En el penalti que iba a cobrar Brasil, el árbitro decidió mirar, revisar las cámaras y tomó la decisión de que definitivamente no era penalti. Entonces, la tecnología nos está acercando mucho más a la perfección en la toma de decisiones para este tipo de eventos. Mientras tanto, veamos un tema que me pareció bastante importante ayer navegando por ese gran océano de cosas, a veces inservibles, potas muy útiles, que es YouTube. Porque, ¿cuáles son esas familias que gobiernan el país? Es decir, ¿quiénes han sido los que durante 200 años han gobernado la nación colombiana? Acabamos de pasar de unas elecciones en las que mucha gente votó sin estar netamente informada de las cosas más mínimas. El Espectador hizo una nota ahí y me parece muy importante resaltar ese esfuerzo del periódico, de los pocos periódicos serios que hay en Colombia, es El Espectador. Miremos eso. Y eso es de lo que llaman en el argor popular los delfines. Los delfines políticos. Eso es lo que nos explica. Que son los herederos de... Exactamente. Eso es lo que nos explica El Espectador en este video, que son cinco minuticos, pero póngale mucha atención porque es bien interesante. Que a Colombia la gobiernan siempre los mismos. Que con las fotografías de una docena de familias sería posible llenar el mosaico de presidentes de la república. Y que es imposible llegar a la jefatura de Estado si no se nace en cuna de políticos. ¿Qué tanto de esto es cierto? Hagamos memoria. En el siglo XIV, el conde Humberto II cedió sus tierras a Felipe VI de Francia a cambio de que su sobrenombre y el de su familia fuesen incluidos en los de los herederos al trono a partir de entonces. ¿Recuerdan cuál era ese apodo? Los delfines de Viena. De ahí que la expresión delfín se ha utilizado en muchos países para referirse a los hijos de políticos que aspiran a ingresar al servicio público y muy especialmente a quienes quieren ocupar los cargos que alguna vez tuvieron sus padres. En Colombia la lista de delfines es larga. Los Valencia, los Lleras, los Pastrana, los Ospinas y los Santos la encabezan. Pero hay muchos más. Y no solo en la presidencia de la república. Alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas y congresos tienen delfines por doquier. En honor a la verdad, el que un funcionario sea delfín no significa que sea bueno ni mal. Eso sí, ha habido casos, especialmente en el Congreso de la República, en los que delfines y clanes políticos terminan involucrados en escándalos por clientelismo, para no mencionar otros asuntos. Los Char, Géneco, López Cabrales, Vives, Hattin, los Moreno de Hipólito y Araminta y los Moreno de Samuel e Iván son solo algunos ejemplos. Pero volvamos a los presidentes de la república. En 210 años el país ha tenido 117 mandatarios. No todos por elección popular y no todos por un solo periodo. De hecho, el general Domingo Caicedo fue 13 veces primer mandatario sin haber sido elegido. Darío Echandía también ocupó durante tres oportunidades la primera magistratura. Miremos algunos ejemplos. Los Ospina. La familia Ospina tuvo tres presidentes de la república. Mariano Ospina Rodríguez, su hijo Pedronel Ospina y su nieto Luis Mariano Ospina. El primero de ellos fue uno de los fundadores del Partido Conservador. Y el último fue el que prohibió la venta de chicha. Los Santos. Juan Manuel Santos, presidente de la república en 2010 y reelegido en 2014, también es un ejemplo de Delfín, pues es sobrino-nieto del expresidente liberal Eduardo Santos, quien ejerció entre 1938 y 1942. Además es primo de Francisco Santos, el que fuera vicepresidente de la república durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Los Lleras. Otro que fue vicepresidente de la república es Germán Vargas Lleras, sobrino del ex embajador y ex precandidato presidencial Carlos Lleras de la Fuente y nieto del expresidente de la república Carlos Lleras Restrepo, quien a su vez era primo segundo de Alberto Lleras Camargo, también expresidente de la república, a quien curiosamente no le decía primo, sino tío. Germán Vargas Lleras fue candidato presidencial en 2018 por el movimiento Cambio Radical, pero solo alcanzó el 7% de la votación. Los Mosquera. Esta prestigiosa familia caucana tuvo dos presidentes de la república, Joaquín, quien ejerció en dos oportunidades, y Tomás Cipriano, quien lo hizo en cuatro ocasiones. Era militar para más señas y de hecho derrocó a Mariano Ospina en 1861. Sí, al de la otra familia presidencial, los Pastrana. ¿Se acuerdan del Frente Nacional? Aquel pacto político mediante el cual los partidos liberal y conservador se alternaron el poder en Colombia durante 16 años? Pues el último presidente de este Frente Nacional fue Misael Pastrana Borrero, quien ejerció entre 1970 y 1974. Su hijo Andrés también fue presidente, de 1998 a 2002. Salió de la presidencia como enconado rival del uribismo, sector político con el que terminó pactando en 2018. Los López. El expresidente Alfonso López Mikkelsen era hijo del también expresidente Alfonso López Fumarejo y padre de Alfonso López Caballero, quien fue ministro y precandidato presidencial por el Partido Liberal. Un dato curioso. En 1974, tres de los candidatos presidenciales eran hijos de expresidentes de la república. ¿De quiénes se trata? Primero, María Eugenia Rojas. Era hija del general y expresidente Gustavo Rojas Pinilla, además fundador de la Alianza Nacional Popular. Madre de Iván y Samuel Moreno, dos de los principales protagonistas del escándalo por el desfalco a Bogotá durante la administración de este último. Segundo, Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente conservador Laureano Gómez, uno de los fundadores del Frente Nacional. Álvaro fue asesinado en 1995 y más de dos décadas después aún no se ha esclarecido el caso. Tercero, Alfonso López Miquelsen, quien resultó ganador y era, ya lo sabemos, el de la Casa de los López. Gómez Hurtado y María Eugenia Rojas hicieron muchas campañas, pero nunca llegaron a ser presidentes. Curiosamente, el padre de María Eugenia le dio golpe de estado al padre de Álvaro Gómez el 13 de junio de 1953. Ese día hubo tres presidentes en Colombia, porque Roberto Urdaneta alcanzó a ejercer como designado durante algunas horas. Otro que tampoco alcanzó a ser presidente fue el dirigente liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por las balas del narcotráfico. Sus hijos Juan Manuel y Carlos Fernando se abrieron campo en orillas políticas diferentes. El primero se mantuvo en el oficialismo liberal. El segundo perteneció a Cambio Radical hasta 2018, cuando renunció. ¿Y cómo llegaron estas familias al poder? Pues con el voto de todos. Bueno, en el siglo XIX solo votaban los hombres, mayores de 21 años, acaudalados y con un rol protagónico en la sociedad. Desde 1957 lo hacen las mujeres y ya no es requisito ser adinerado. Solo basta con mirar los programas y fijarse muy bien cuál de los candidatos es el que en verdad representa sus intereses. Lotería del Cauca Lotería del Cauca Con orgullo caucano Compro, juego y gano Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 secos millonarios Lotería del Cauca Juega los sábados 9.40 de la noche por el Canal Uno Lotería del Cauca Vigilado Supersalud En la Personería Municipal de Copayán brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la Carrera Sexta 421 Edificio Camp Primer Piso Teléfono 833 3030 Personería Municipal de Copayán Comprometidos con tus derechos Compadre, le tengo el negocio Instala esta máquina de tragamonedas y nos repartimos las ganancias No señor, eso es un delito Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa Además, eso es robarnos a nosotros mismos No se deje engañar Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia Mira, una vaca, una Gerardo, las vacunas ¿Cuál sigue? Neumococos ¿Rotaveros? No se enreden A las vacunas hay que ir ocho veces Al mes Y cuando cumple los dos meses Al cumplir cuatro, seis y siete meses Al año Al año y medio Y a los cinco años Así de fácil Y en verdad Y no más extraños Recuérdalos Siempre con esta canción Y lleva el carnet de vacunación Vacunas al día Te la ponemos fácil Todos por uno ¿Daniel Gómez? Presente ¿Velena Ortiz? Presente ¿Vicente Pedraza? Presente El trabajo infantil También es una forma de violencia contra la niñez Hagamos que los niños, niñas y adolescentes Ocupen su lugar Denuncia la línea 141 del ICBF Y hazte presente contra el trabajo infantil Una campaña de Gobierno de Colombia ¿Fumas? No, no quiero No, fumo No quiero Porque me quiero Quiero cantar Quiero gritar Quiero respirar 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 Quiero mi piel Quiero mi aliento Quiero mi pelo Me quiero Me quiero Quiero al que quiera Para mí todo lo bueno Y por mí yo empiezo Nos queremos más Al cigarrillo le decimos No, fumo No quiero Porque me quiero Generación más Nos queremos más Ya estamos al aire Estamos al aire Aquí nosotros revisando los teléfonos celulares Me discusan ustedes Por concentrarme en el teléfono Y bueno Son viajes que pasan en vivo Y en directo A usted también le ha pasado No me diga que no Y estamos a las 7 de la mañana 30 minutos Porque hemos venido discutiendo Muchos temas importantes Para nuestros televidentes Especial el día de ayer El partido de la Selección Colombia Nos toca contra Senegal El próximo encuentro Muy difícil Porque digamos que Estos jugadores de ese equipo Son absolutamente fuertísimos Estaba viendo yo El partido que jugaron recientemente Y hombre Les va a tocar muy duro A los jugadores de nuestra Selección Bueno mi querido Rubén Y a esta hora Yo quiero aprovechar Para enviar un saludo muy especial A la señora Sonia María Vergara de Tulande Televidente fiel Televidente fiel Su hijo Albeiro Que es una persona también Que es televidente Aquí del programa Albeiro Tulande Me dijo Saluden a mi mamá Que ella es televidente fiel Del programa Entonces doña Sonia Un saludo muy especial para usted Gracias por estar conectada Todos los días De 7 a 8 de la mañana Con reflexión Pues además les cuento Que ha dicho El senador Jorge Robledo Que es uno de los Grandes opositores A los gobiernos De tendencias Como la de Álvaro Uribe La de Juan Manuel Santos Y ahora La del presidente electo Iván Duque Que está a punto De posesionarse Que ha empezado mal El nuevo presidente Eso es lo que cree El senador Robledo Que en la pasada contienda Votó en blanco Él se ha mantenido En esa posición De por qué lo hizo Y ahora por qué va a mantener Una enconada oposición Al nuevo gobierno De manera que Ahí va a ser interesante El debate En el Congreso de la República ¿No? Sí, además que el senador Robledo Tiene pues un apoyo muy grande Porque es una persona Con mucha credibilidad Debido a lo honesto que ha sido Pues que ha demostrado Que él está Pues del lado de las personas Que no quieren tener Nada que ver con la corrupción Entonces las personas Hay mucha gente Seguidora del senador Robledo De hecho sacó una votación Bastante alta Ahora que se lanzó Para el senado Mi querido Rubén Veamos esta columna De opinión Que además la tenemos Transcrita En nuestro portal De internet En línea Popayán punto com Pero también está en video Que es la que le presentamos A continuación Empezó mal El nuevo presidente De Jorge Robledo Video columna Vamos con mi artículo De esta quincena De los que yo escribo Para la patria Y otros diarios Y otros diarios regionales Estamos hablando De junio 22 Del 2018 Es un análisis Del resultado electoral Y de lo que está pasando En la política nacional Después de las elecciones presidenciales Y se titula El nuevo presidente Empezó mal El nuevo presidente Empezó mal Es el titular Dice Bastante mal Empezó Iván Duque Porque en vez de actuar Como jefe de estado Aunque no se haya posesionado Lo hace como dirigente De una facción opositora Al usar su poder Para paralizar La ley reglamentaria De los procesos De la justicia Especial de paz La conocida JEPA El enredo lo armó Más por soberbia Que por otra razón Y aprovechándose De la nueva mayoría Duquista en el senado Conformada Por los viejos uribistas Y los santistas Que se cambiaron de bando Porque no se origina Esta controversia No se origina En un debate de fondo Sobre la ley A cuyo texto No le han hecho Ningún reparo De ese calado Entre otras razones Porque en su articulado Aparecen las propuestas Que durante el trámite Hicieron Paloma Valencia Y María Fernanda Cabal Congresistas Del centro democrático Y porque se le pueden Hacer a ese proyecto Otras modificaciones Es sabido además Que esta ley Por su naturaleza No se refiere A los asuntos Sustantivos Del proceso de paz Que han suscitado Controversias Asuntos que Por lo demás Según ha explicado La corte constitucional No podrán Modificarse En el transcurso De los tres Próximos gobiernos Algún amigo Piadoso Debería decirle Al presidente electo Que la soberbia Es mala consejera Y que los uribistas Ya le sacaron Suficiente jugo A la desmedida Oposición Que le han hecho Al proceso de paz Hasta el punto De servirse de ella De esa oposición Para ponerlo A Duque En la casa De Nariño Luego ya pueden Y deben Cambiar la cantinera O también Van a seguir Utilizando sofismas Para no reconocer Que el proceso De paz Acabó con las FARC Como organización Guerrillera Y que en Colombia Hay bastante menos Derramamiento de sangre Viudas Huérfanos Y destrucción De la propiedad Pública y privada En el polo democrático Como lo dijimos A lo largo de la campaña Y lo reiteramos ahora No tenemos Ninguna expectativa De signo positivo En asuntos De importancia En el gobierno De Van Duque Porque le conocemos Su programa de gobierno Malísimo Su militancia partidista De el centro democrático Y su origen político De donde viene Donde está su pasado Y menos con el paso Del duquismo Uribismo De tanto jefe Perdón Y congresista santista Movida que confirma Que sí coincidían En casi todo Y que sus diferencias Solo provenían De la forma De la forma De terminar Con la lucha armada Y principalmente De las necesidades De la lucha partidista Por la jefatura Del estado La oposición Del polo A Duque Será de verdad Como la que les hicimos A Uribe Y a Santos Y que el país Ya conoce Porque ningún Oportunismo Será capaz De sacarnos De nuestras convicciones Sobre lo que consideramos Lo mejor Para Colombia Criterio Que nos orientarán El trámite De las leyes Los debates De control político Y la solidaridad Con los reclamos Democráticos Ciudadanos Al comentarse Sobre la segunda vuelta Este es como otro aspecto Al comentarse Sobre la segunda vuelta Surge la pregunta De por qué Perdió Petro Cuestión A la que Él mismo Respondió en semana En la revista Semana Del 14 de abril pasado Comillas Por la dialéctica Del miedo Que viene impulsando La campaña de Uribe A medida que yo crezco Dice Petro Voy arrastrando a Duque Es claro Que con mi crecimiento Lo estoy impulsando Dice Petro Repito Tendencia Que no pudo revertir Hasta sacarle Una ventaja considerable Le sacaron Una ventaja considerable De 2.3 Millones De votos Se confirmó La advertencia De que a Duque Solo podía ganarle Fajardo Un candidato Por el que Estaba dispuesto A votar El altísimo Porcentaje Del 98% De los colombianos Pero a pesar De estas verdades Las barras bravas Del candidato Vencido Decidieron Echarnos la culpa Del resultado A quienes Ejerciendo Un derecho democrático Votamos en blanco A pesar de que Esos sufragios Fueron 800 mil Y perdió Por 2 millones 300 mil Lo que de entrada Significa que Duque También le habría Ganado de sobra Si no hubieran Existido Esos votos O si hubieran Ido Hacia Petro Y cometieron Otro error Incluso más grave Durante la campaña Fuimos víctimas De todo tipo De agresiones Hasta las más amañadas Mentirosas Y canallas Táctica Que sin duda Terminó por favorecer A Duque Terminó por favorecer A Duque Porque el sentido Democrático De los colombianos Le repugna Que se use La violencia verbal Para impedir El voto libre Y estas notorias Equivocaciones En una de las Campañas De peor estilo Jamás realizada En Colombia En buena medida Por el pésimo Uso de las redes También llevaron A que En nombre De la democracia Se intentara Obligarnos A votar Como ellos querían So pena De masacrarnos En las redes Como en efecto Hicieron Y siguen Haciendo El colmo De un disparate Que trae Los peores recuerdos Ganarse a los electores No persuadiéndolos Sino agrediéndolos Que quienes Han prohijado O alcahueteado Estas conductas Recuerden Que el abandono De los principios Democráticos En el debate Político Les trae A las naciones Pésimas consecuencias Ahí está De prueba La historia La dolorosa Historia De Colombia Muchas gracias El senador Jorge Enrique Robledo Que usted Podrá criticarle Muchas cosas Pero es uno De los grandes Senadores Que tiene Colombia De los más juiciosos De los que sí Va a trabajar Al Senado De la República Y pues explicaba Y pues explicaba Su posición Del voto en blanco Lo que él cree Que va a venir Con el gobierno Del presidente electo Iván Duque Y también ese fenómeno Que se dio Alrededor De lo que fue La división De los candidatos Alternativos Para la segunda Y definitiva Vuelta presidencial Que acaba de pasar Él hace una reflexión Que a mí me parece Muy importante Rubén Y que vale la pena Resaltar Y es el ataque Que hubo En las redes sociales Entre petristas Duquistas Y las personas Que iban a ejercer El voto en blanco Es algo Rubén Que en cierta medida Como lo menciona Él Benefició a Duque A Iván Duque Porque lo que creó Fue divisiones Y que muchas personas Que como dice él Respetan la democracia Se sentían pues Ofendidas Por estos ataques Verbales Que se estaban Llevando a cabo Estos ataques Escritos Pues en las redes sociales Entonces eso fue algo Que perjudicó Al candidato De la oposición Y que favoreció Al candidato De la derecha Porque muchos Por ver este tipo De ataques Se abstuvieron de votar Entonces terminó Pues ganando El candidato Que logró Que las personas Que sí habían dicho Que iban a votar Por él votaran Y que la abstinencia Como siempre Brilló en las elecciones Veamos a continuación Además Gaby Y a ustedes Nuestros televidentes Esas cosas insólitas Que han pasado En los mundiales De fútbol Yo les daba Un solo ejemplo Que es El del famoso Gol de la mano de Dios De Maradona Que hombre Fue bastante particular Tengo entendido Que fue en el mundial De Estados Unidos 94 Creo Si no me falla La memoria Pero me excusan Porque no tengo Pues el dato preciso Veamos lo que ha pasado En los mundiales Porque pasa De muchas cosas ¿No? En medio del Ferenci deportivo Que esperamos Que ahora con la tecnología Esto no vuelva a suceder Porque ya hay herramientas Para que estas cosas No pasen Desapercibidas Por los árbitros Aquí las cosas curiosas Que encontramos En ese océano De importantes documentos En internet Insólitas cosas Que han pasado En los mundiales El fútbol nunca dejará De sorprendernos En un terreno de juego Puede pasar lo que sea Podemos ver desde Grandes goles Grandes atajadas Fintas y recortes Espectaculares Hasta un aficionado Que decidió brincarse La barda O por qué no Hasta un auto Intentando conectar La pelota Porque simple Y sencillamente En el terreno de juego Todo puede pasar Número 7 La mafia en el fútbol El defensor colombiano Andrés Escobar Fue asesinado Por la mafia En el mundial De Estados Unidos 1994 Colombia había llegado Al suelo norteamericano Con lo necesario Para ganar la copa Sin embargo En el encuentro Contra Estados Unidos Un autogol Del defensa Andrés Escobar Acabaría con su sueño Mundialista El 2 de julio De 1994 El defensa Había regresado A Medellín Y mientras visitaba Un bar Se topó Con los hermanos Juan Santiago Y Pedro David Gallón Henao Unos poderosos Narcotraficantes Que no dejaron De molestarlo Toda la noche Por su desafortunada Jugada Cuando Andrés Salió al estacionamiento Del lugar Los hermanos Lo interceptaron Y lo asesinaron Disparándole Seis veces Con un revólver Las autoridades Señalaron Que el cártel Dirigido por estos hombres Había perdido Millones de dólares En apuestas Con la eliminación De Colombia Por lo que se vengaron Matándolo A sangre fría Número 6 El jugador Sin mano Una de las figuras Más importantes Del mundial Uruguay 1930 Fue el jugador Uruguayo Héctor Castro Quien jugó Habiendo perdido Su brazo derecho En un accidente Cuando tenía 13 años Este jugador Pasó a la historia De su país Y del mundo Argentina y Uruguay Llegaron a la final Del torneo Uruguay venció 4-2 A los albicelestes Y se coronó Como el primer Campeón mundial Con Castro Marcando el cuarto Tanto del partido Al minuto 89 El delantero Conectó de cabeza Y decretó El marcador final Dándole la victoria A su equipo Número 5 La venganza Del árbitro En el mundial Chile en 1962 El brasileño Yao Etzel Fiño Árbitro del partido De Colombia Contra la Unión Soviética Decidió llevar a cabo Una venganza personal Cuando faltaban 22 minutos Para terminar el partido La Unión Soviética Ganaba 4-1 Pero misteriosamente Colombia logró Regresar Y empatar El encuentro Fue realmente Una hazaña Fiño confesó Años después Yo hice que Colombia Empatara el partido 4-4 Soy descendiente De húngaros Y odio A los rusos Desde la invasión Soviética A Hungría En 1956 Número 4 La mano de Dios El mundial México 1986 Fue sin lugar a dudas El torneo De Diego Armando Maradona El argentino No solo deslumbró Al mundo Por su talento Sino por esta Polémica Jugada México 86 Será recordado Por aquel gol Que Maradona Anotó con la mano Al portero Peter Shilton En cuartos De final Con ese tanto Argentina Derrotó a Inglaterra Por 2-1 El legendario Futbolista Declaró luego del partido Que el gol Lo había marcado Un poco con la cabeza Y un poco Con la mano De Dios Y a partir de ahí La prensa mundial Bautizó a este histórico Gol Con este nombre Número 3 El fraude De México Vergüenza No existe una mejor palabra Para nombrar al episodio Más oscuro En la historia Del fútbol mexicano El caso De los cachirules De 1988 México recibió Una suspensión De dos años Por la alineación De cuatro jugadores Que superaban El límite de edad En competencias juveniles A nivel internacional Fueron cuatro Los jugadores Que estuvieron involucrados En el escándalo De los cachirules Que sacudió A todo el país Y al mundo del fútbol José de la Fuente Gerardo Jiménez José Luis Mata Y Aurelio Rivera Las actas De los primeros dos Estaba alterada Por dos años La de Mata Por cuatro Y la de Aurelio Rivera Por cinco años A raíz de esto México quedó eliminado Del mundial Italia 1990 El caso De los cachirules Tuvo consecuencias graves Pues se perdió Una generación brillante De futbolistas Encabezados Por el legendario Jugador Hugo Sánchez Número 2 Gol Fantasma En este campeonato del mundo Que se llevó a cabo en Inglaterra En 1966 El equipo local Y Alemania Se disputaron la final El encuentro fue muy emocionante Hasta el minuto 90 Inglaterra tenía una ventaja De 2-1 Pero los alemanes Empataron el partido 2-2 Y lo mandaron A tiempo extra Sin embargo Al minuto 101 Llegó el gol decisivo Geoff Hurst Remató a la portería El balón pegó En el travesaño Y rebotó abajo El asistente señaló Que el balón había entrado Pero al verse la repetición Quedó claro Que el gol Nunca existió Sin duda La injusticia Más grande En la historia Del fútbol mundial Número 1 Vencer o morir La victoria Nunca fue tan deseada Por un deportista Como lo fue El 19 de junio De 1938 La selección italiana Se jugaba la vida Literalmente En la final De la Copa del Mundo La política Manchó a la pelota Mussolini El poderoso dictador italiano Usó el fútbol Para imponer su ideología Los italianos Llegaron a la final En la que enfrentaron A la selección de Hungría El día de la final Llegó al vestidor italiano Un telegrama De tres palabras Firmado por Benito Mussolini Que fue leído Por el entrenador Vencer o morir Decía El resultado del partido Fue 4-2 Con una victoria De Italia Al final del encuentro El arquero de Hungría Antasavo Dijo Nunca en mi vida Me sentí tan feliz Por haber perdido Con los 4 goles Que me hicieron Salvé la vida De 11 seres humanos Lotería del Cauca Lotería del Cauca Con orgullo caucano Compro, juego y gano Todos los sábados Con un premio Mayor de 3.555 millones Y 20 secos millonarios Lotería del Cauca Juega los sábados 9.40 de la noche Por el canal 1 Lotería del Cauca Vigilado Super Salud En la personería municipal De Copayán Brindamos apoyo A los ciudadanos Que requieren De nuestros servicios En salud Educación Tránsito Servicios públicos Asuntos penales Y carcelarios Medio ambiente Y asuntos administrativos Instruyéndolos Y orientándolos Acerca de sus derechos Civiles y políticos Visítanos en la carrera Sexta 421 Edificio Camp Primer Piso Teléfono 833-3030 Personería municipal De Copayán Comprometidos Con tus derechos Compadre Le tengo el negocio Instala esta máquina Tragamonedas Y nos repartimos No señor Eso es un delito Da 8 años de cárcel Y 55 millones de multa Además Eso es robarnos A nosotros mismos No se deje engañar Jugar legal Es apostarle A la salud De los colombianos Coljuegos Entidad reguladora En los juegos De suerte y azar En Colombia Mira Una vaca Una Gerardo Las vacunas ¿Cuál sigue? Neumococ ¿Rotaveros? No se enreden A las vacunas Hay que ir Ocho veces Al no ser Y cuando cumplen Los dos meses Al cumplir Cuatro, seis y siete meses Al año Al año y medio Y a los cinco años Así de fácil Se bienbradas En hombres extraños Recuérdalo Siempre con esta canción Y lleva el cariño De vacunación Vacunas al día Te la ponemos fácil Todos por uno Daniel Gómez Presente Belén Ortiz Presente Vicente Pedraza Presente El trabajo infantil También es una forma De violencia Contra la niñez Hagamos que los niños Niñas y adolescentes Ocupen su lugar Denuncia la línea 141 del ICBF Y hazte presente Contra el trabajo infantil Una campaña De gobierno de Colombia ¿Fumas? No, no quiero No fumo No quiero Porque me quiero Quiero cantar Quiero lindar Quiero respirar 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 Quiero mi piel Quiero mi aliento Quiero mi pelo Me quiero Me quiero Quiero al que quiere Para mí todo lo bueno Y por mí yo empiezo Nos queremos más Al cigarrillo le decimos No fumo No quiero Porque me quiero Generación Más Nos queremos más Mi querido Rubén ¿Cómo está? Son exactamente Las 7.50 minutos Y no creo que ahí Me corrija el reloj No está perfectamente Está sincronizada Tenemos esta información De María Fernanda Cabal Porque el fiscal general De la Nación Hizo denuncias graves De aparentes hechos De fraude electoral El viernes anterior Donde salpica incluso Por lo menos Eso es lo que dice el fiscal A un representante A la Cámara Electo De aquí el Cauca Que es Paver Muñoz Pero en el marco De esa denuncia Nombró también A María Fernanda Cabal Del Centro Democrático Ella hizo unas declaraciones A algunos medios de información Y esto fue lo que dijo Pues muy aburrida Julio Porque yo he sido una persona Que he defendido posturas Que pueden ser consideradas Polémicas Radicales Pero que siempre he sido coherente Nunca he borrado un trino Me he mantenido firme Y mi candidatura Siempre ha sido de opinión A mí las prácticas De la maquinaria electoral Me parecen asquerosas Yo no necesito Ni constreñir a nadie Para que vote por mí Y mucho menos Pagarle a la gente O sea Son actitudes mafiosas Como lo dije ayer En un trino Y me parece que el fiscal En su rueda de prensa Tiene una ligereza Que después intenta Corregir anoche En la entrevista con Yamit Yo publiqué ahora Una parte del video De él en la entrevista Donde aclara Que yo no tengo Ninguna vinculación En el constreñimiento Pero como al aire Quedan las especulaciones Porque había personas Constriñendo aparentemente No se han imputado cargos Yo digo esperemos ¿Cuáles son los cargos Que se van a imputar A estas personas Si su conducta Si su conducta Es una conducta Ilegal Criminal Que se proceda Pero el fiscal No puede Jugar con los nombres Como si fuera El emperador En el circo romano Y después con el dedo Decidir Quién vive Y quién no Eso no le hace bien A la institucionalidad Bueno Ahí estaba indignada María Fernanda Cabal Pero lo cierto es Que según el fiscal Se pagaba 200 mil pesos En un sobre muy bonito Para que votaran por ella Eso lo dice el fiscal Pues hay investigaciones Sobre eso Y no creo Que el fiscal Se atreva a declarar esto Sin tener pruebas Sobre ello Pues es que el fiscal Es el funcionario Que a nivel de justicia Está encargado en el país De acusar a un particular Con algún tipo De aparente irregularidad Él acusa Preséntanos pruebas Y acusa Y pues en jurídica Está Si gana o no Ese juicio O esa acusación Que él hace Y en el caso De el Cauca Antes de pasar A la siguiente fotografía Que nos tiene Luis Carlos Herón Ha dicho el fiscal Y esto es una polémica Que he visto en redes sociales Que aparentemente También en unas mesas De votación Del municipio López de Mica Hay siete mesas Al menos Habría una irregularidad En votos a favor De Faber Muñoz Electrorepresentante A la Cámara Eso es O esa es la acusación Que hace el fiscal General de la Nación Porque aparentemente De acuerdo con las declaraciones De este funcionario Varios votos Aparecieron marcados Con una X Pero Y aquí viene El detalle del tema Con una X Marcada por una misma persona Es decir No por votante Sino por una misma persona Eso es lo que dice El señor Néstor Humberto Martínez Fiscal General de la Nación Hay que ver eso En qué avanza Aunque lo cierto Dices que él es representante En este momento Y cualquier hecho A nivel judicial Tendría que resolverse Pues en los estados respectivos Y antes de que él Se posesione ¿No? Porque según lo que Tengo entendido Felipe Muñoz También tiene demandado Este resultado Entonces lo que a mí Me decían Personas allegadas A la campaña De Felipe Muñoz Es que si esto se resuelve Antes de que se posesione Es válido Si no pues ya se quedaría Eso en el límite Así es Esta fotografía Es de un medio internacional Nos la trae Nuestro productor Luis Carlos Cerón Porque ellos Han hecho un balance De qué países Tienen más ciudadanos En situación De desplazamiento forzado Y pues desafortunadamente Nuestro país Con 7,2 millones De personas Tiene una gran población En situación De desplazamiento forzado Luego sigue Siria La República del Congo Irak y Somalia Usted me va a perdonar La expresión Pero eso es una vergüenza Internacional Rubén Que nosotros tengamos Más desplazados Que un país Que está en guerra Exactamente Que está en guerra Un país al que Lo han destacado Precisamente por eso Y nosotros estamos Por encima de ellos En desplazamiento Eso es una vergüenza Internacional O sea Dónde están Las autoridades Dónde están los mandatarios En el momento de Cuando se hacen estos balances Dónde están Pues Todas estas leyes Que se han hecho Para el desplazamiento Seguimos en las mismas Y hasta peor Rubén Pues es un tema Al que uno Podría hacerle Un balance Absolutamente negativo Porque es que Da pena Da grima Que esto pase en Colombia Es indignante Nos vamos Mi querido Rubén Ya son las 7 de la mañana 56 minutos Y llegamos al final De reflexiones Los esperamos mañana De 7 a 8 de la mañana Aquí en reflexiones Con más información Que tengan Un excelente lunes Chao Todas estas leyes Tean June Chau Gracias.